Jaliguarma, informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jaliguarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. El pescado contribuye a la mejora de la atención, memoria e inteligencia. Su alto valor nutricional favorece al funcionamiento y desarrollo del cerebro y sistema nervioso, beneficia la salud cardiovascular y ayuda a mantener los músculos sanos. Jaliguarma entregó 13.401 toneladas de pescado en conserva a través del servicio alimentario escolar. El 100% del producto es de origen nacional, principalmente de chimbote. Jaliguarma destaca la entrega de sangrecita en conserva en Huancabelica. Alimento de alto contenido en hierro y proteínas tiene múltiples beneficios en la nutrición escolar. Además, contiene vitaminas A, C, D y B12. Su consumo ayuda a fortalecer los huesos, desintoxica el organismo y provee colágeno a la piel para mejorar su elasticidad. El hierro que aporta ayuda a transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, especialmente al cerebro, lo que permite al niño estar más atento en clase. Participamos en Feria Gastronómica Ancestral en Madre de Dios. En la comunidad nativa de Arasaire, ubicada en el distrito de Ainambari, provincia de Tambopata, los comités de alimentación escolar mostraron alternativas de recetas nutritivas que llevan como ingredientes productos de Jaliguarma, como el arroz fortificado de calidad y la harina de plátano. Productos nutritivos están garantizados en su calidad e inocuidad. Monitores de gestión local en Ancash exponen beneficios de alimentos de Jaliguarma. Actividad se desarrolló en una feria multisectorial en el distrito de Santa Cruz, donde se dio a conocer el modelo de cogestión, la importancia de los integrantes de los comités de alimentación escolar en el servicio alimentario, las buenas prácticas de manipulación de alimentos y la importancia nutricional, entre otros. Jaliguarma informa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú